La alianza opositora en Honduras entregó el martes a observadores de la Unión Europea y la OEA pruebas de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, que dan una pequeña ventaja al presidente Juan Orlando Hernández que busca la reelección. El candidato opositor Salvador Nasralla alega que el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral fue vulnerado para orquestar un fraude que garantizara la reelección de Hernández de 49 años. El tribunal anunció que un técnico informático argentino de la OEA inició la auditoría de todo el sistema de cómputo usado en el proceso. Una serie de caídas en el programa de cómputo del tribunal coincidió con un cambio en la tendencia de la votación, que en el primer corte con 57% de las actas daba ventaja a Nasralla y al final apuntó a un virtual triunfo de Hernández. A más de dos semanas de celebrado los comicios no se ha proclamado oficialmente a un ganador en espera de resolver impugnaciones presentadas por los opositores.